El grupo decano del Teatro Nacional fue creado por el director argentino Ernesto Suárez y de su mano recorrieron América Latina representando Ecuador. Su obra máxima es Guayaquil Superstar, que se estrenó en 1979. Sí, efectivamente queremos hacer este homenaje a nuestra ciudad en las fiestas de julio presentando una de las obras que yo considero más representativas del teatro ecuatoriano, que habla justamente de nuestra ciudad, de sus personajes, de la idiosincrasia nuestra. Primero rendir un homenaje merecidísimo a nuestra ciudad en sus fiestas de fundación, luego reunirnos todos los viejos gulares que somos 16 o 17 los que quedamos en Guayaquil y por último recaudar fondos para hacer una gira internacional con esta misma obra y con otra, con Banda de Pueblo. Hoy este grupo de artistas, con más de 40 años de trayectoria en radio, teatro, cine y televisión, vuelven al escenario para darle a la ciudad todo el humor y ternura de ese Guayaquil Superstar. Estos grandes de las tablas son El tiempo, mira, no, ya tomo, 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 tomo. Las presentaciones son el jueves 19 y sábado 21 de julio a las 20 horas y domingo 22 de julio a las 19 horas en la Sala Mayor del Teatro Centro Cívico, ubicado en Avenida Quito y El Oro. Es un humor clásico del teatro ecuatoriano, nosotros queremos que la gente nos acompañe, vuelvo a repetir la frase, un pueblo sin cultura es un pueblo que agoniza y nosotros no queremos que Guayaquil agonice, queremos que Guayaquil nos acompañe, queremos ver esa sala llena, queremos que Guayaquil esté presente, mostrando que es un pueblo lleno de cultura y que apoya al talento nacional, apoya a sus artistas. Informó Jesli Bustamante.